No es justo ganarse la confianza de la gente para después abusar de ella. A ti te gusta esa mujer. A ti te gusta. A ti te gusta. A ti te gusta. A ti te gusta. ¡Gracias! Yo solo quiero ser tu amigo Yo solo quiero ser tu amigo Yo solo quiero ser tu amigo Victoria y Mauricio Castellanos Un asesinato provoca que ambos pasen por situaciones trascendentes con sus hijos Soy tu novia Tu novia Ahora vas a saber lo que es trabajar, ahorrar, comprarte tus cosas y pagarte tus parrandas Me encantas Eres todo un hombre Un hombre de verdad Pero conmigo se acabaron los privilegios Ahora vas a aprender a ganarte el pan ¡Gracias! 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 Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Ay ¿Cuánto tiempo vas a necesitar para aprender a atender una cama? Vamos Vamos, no te me quedes mirando Rápido, el desayuno está listo, vamos Oye ¿Y tú qué te piensas, eh? Que eres la princesa del cuento Ella no se siente bien Levántate Levántate ¿Qué? No voy a salir de aquí Ella no se siente bien ¿No lo puede entender? Váyase Váyase de aquí No llores, Anila Fíjala Es mejor que se desahogue Todas estamos contigo ¿Verdad? Claro No quiero salir de aquí No quiero Gaspar me dijo Que cuando estaba declarando en la delegación Llegó el doctor Toledo Y logró que dejaran en libertad A ese hombre que se metió al colegio Así que ese doctorcito se dedica a defender A los que invaden el colegio Y atentan contra nuestras alumnas Sí, así parece, maestro Mancera De nada sirvió Que yo me arriesgara Al sorprender a Lucero Sandoval Con ese hombre No se preocupe, doña Rosa Yo me encargaré De que su acción Tenga el reconocimiento Que se merece Muchas gracias, maestro Yo solo cumplí con mi deber Lo sé Lo sé Ahora voy a hablar Con nuestro querido doctor Toledo Voy a llamarlo Y dígale que me urge verlo Con mucho gusto, maestro Con su permiso Bueno Habla el maestro Luis Mancera ¿Podría hablar con el ingeniero Sandoval? Sí Sí, es cierto Como pude olvidar Que estaba en su luna de miel Pues es un asunto penoso Su hija Lucero Introdujo un hombre Al colegio Ayer en la noche Sí Y creo que el caso Merita que don Santiago Hable con ella Nosotros ya no sabemos Qué hacer Y bueno Le agradezco mucho, señorita Hasta luego Sí, maestro Huellita Que venga Lucero Sandoval De inmediato Acaba de llegar El doctor Toledo Hágalo pasar Buenos días Me dijo doña Rosa Que necesita hablar conmigo Sí, doctor Sobre un asunto Muy delicado ¿Usted dirá? Se trata, doctor De que este colegio Ha ganado el prestigio Que tiene Gracias a unas normas Estrictas Que nos han permitido Disciplinar al alumnado Tan especial Que tenemos Unas normas Que en mi opinión Hacen aún más Especiales A las alumnas De este colegio No lo llamé Para que me diera su opinión Supongo que no Usted me dijo Que se trataba De algo muy delicado ¿Y no le parece delicado Solatar Que se infrijan Esas normas? Y no solamente eso Sino fomentar delitos Me imagino Por dónde va usted Pero por favor No le dé tantas vueltas Profesor ¿De qué lado Está usted, doctor? No entiendo ¿Qué compromiso Le una rufián Que se introdujo Anoche a la escuela Para que usted Fuera a liberarlo? Con ese muchacho Ninguno Con las muchachas Que me pidieron Interceder por él Si me siento comprometido Hasta el grado De que la ley No castigue A quien comete Un allanamiento Demorado Mire, maestro Se ayudó a ese muchacho Gracias por ver el video